Este último ejercicio fue tomado en el examen de admisión de la UNI del año 2007. Dice, un carro se mueve en una pista recta con movimiento uniformemente variado. En los instantes 1, 2 y 3 segundos, sus posiciones son 70, 90 y 100 metros respectivamente. Calcule, dice, la posición inicial del carro en metros. ¿Por qué este ejercicio resulta ser un poco más complejo que los anteriores? Y es porque ya estamos saliendo del esquema del MRV. En el esquema del MRV nosotros siempre tenemos una posición inicial, una posición final, una velocidad inicial, una velocidad final, un intervalo de tiempo y un desplazamiento. Sin embargo, aquí me están hablando de la posición. Entonces, este es un concepto que lo iba a tocar un poco más adelante. Sin embargo, podemos hacer una breve introducción en este ejercicio. En la solución me piden a mí determinar cuánto es la posición inicial del carro. Entonces, la pregunta obvia es, ¿a qué se refiere cuando hablan de posición? Y la respuesta es que se refiere a que en la pista donde se desplaza el carro se va a dibujar una recta numérica dividida en metros. La posición del móvil se define a cada coordenada de dicha recta numérica. Más o menos esquemáticamente eso es lo siguiente. Miren, si ustedes tienen esta pista donde se va a mover el carro, supongamos que el carro se mueve de izquierda a derecha, sobre la pista, con pintura yo puedo dibujar una recta numérica. La recta numérica, recuerden, tiene un cero, los números menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro hacia la izquierda, y el número uno, dos, tres, cuatro, cinco a la derecha. La recta numérica sirve para poder establecer las posiciones de un objeto. De esa manera, a esto se le llama usualmente un marco de referencia, o un sistema de coordenadas de un marco de referencia. Ahora, en esta recta numérica, lo que yo voy a tener, si bien son esos números del cero al infinito y del cero al menos infinito, las coordenadas uno, dos, tres, cuatro, van a estar divididas en metros. Es decir, si yo tengo aquí una marca, y aquí tengo otra marca sobre la recta numérica, esta longitud que tengo aquí va a tener la unidad de metros. Entonces, de la coordenada uno a la coordenada dos hay un metro, de la coordenada dos a la coordenada tres hay otro metro, de la coordenada tres a la coordenada cuatro hay otro metro. Y si el carro, del cual me están hablando en el problema, inicia su movimiento aquí, su posición queda fijada por esta coordenada sobre la recta numérica. Y además, otra cosa que me están hablando en el ejercicio, es de los instantes de tiempo. Eso sí lo hemos discutido en el primer video de MRU, ahí lo hemos tratado. El instante de tiempo es aquel instante que marca un cronómetro o un reloj. Si el chofer que está dentro de este carro tiene un reloj, y en ese momento, por ejemplo, son las cinco de la tarde, entonces su instante de tiempo es cinco de la tarde. Usualmente los cronómetros, cuando se inicia el análisis de un movimiento, se ponen en cero, y es usual poner esto aquí en cero. Pero entonces, como les decía, esto fija, el reloj fija el instante en que inicia el movimiento del carro, y la coordenada sobre la recta numérica fija la posición inicial que tiene esta nomenclatura, ¿no? La letra X con un subíndice cero me estará indicando usualmente la posición inicial, y la letra T con un subíndice cero me estará indicando la posición o el instante de tiempo inicial. A partir de esto, el reloj del chofer empieza a andar, y el reloj va a empezar a marcar un segundo, dos segundos, tres segundos. Y ese es un pequeño error en el ejercicio. En el ejercicio deberían decirte que si esta es la posición inicial, entonces el instante de tiempo inicial debe estar indicado en cero, cosa que no dicen aquí, pero para encontrar respuesta en el ejercicio necesariamente hay que colocar eso. No siempre va a ser cero, puede ser cualquier otro instante de tiempo, pero es usual que sea cero. Entonces, voy a indicar aquí que este instante de tiempo es cero, el carro empieza a moverse hacia la derecha, y cuando el reloj marca un segundo, va a pasar, dice, por la coordenada 70. Entonces, bueno, estoy considerando que el carro se mueve a la derecha, va a tener aquí una cierta velocidad, que no sabemos cuánto es, pero cuando marca un segundo, el carro se va a encontrar en esta posición, lógicamente más adelante, en la coordenada 70. Cuando marca dos y tres segundos, el carro va a pasar por las coordenadas 90 y 100 respectivamente. Entonces, vamos a rellenar eso, aquí está la posición del carro después de un segundo, aquí está la posición del carro después de dos segundos, y aquí está la posición del carro después de tres segundos. Entonces, esta posición que es el instante 1, el instante 1 segundo, el carro debería estar en la coordenada 70, en el instante 2, el carro debería estar en la coordenada 90, y en el instante 3, el carro debería estar en la coordenada 100. Como esta es una recta numérica metrada, o recta numérica de metros, del 90 a 100, deberían haber 10 metros, del 70 al 90, deberían haber 20 metros, de la posición inicial a 70, no sabemos cuántos metros hay, porque no conocemos cuánto es la posición inicial. Entonces, básicamente, estos son todos los datos que me da el problema. Sin contar esta velocidad, estos son todos los datos que me da el problema. Y con ello, me piden a mí determinar cuánto vale la posición inicial. O sea, me están pidiendo determinar cuánto vale esta coordenada. No me están pidiendo calcular una longitud, me están pidiendo calcular cuánto es esta coordenada de la recta numérica. Lo que voy a empezar a hacer es tratar de ver cuántas incógnitas tengo aquí, aparte de esta incógnita, que es la posición inicial, también tengo como incógnita la velocidad, porque no sé cuánto es. Tampoco conozco la aceleración, pero sí conozco esos intervalos de tiempo de estos segmentos que va avanzando el carro. Por ejemplo, de la coordenada inicial x sub 0 a la coordenada 70, pasa un segundo, porque aquí el cronómetro marca 0 y aquí marca 1. De la coordenada 70 a la coordenada 90, el cronómetro también marca un segundo, o el intervalo de tiempo es un segundo, porque aquí el cronómetro marca un segundo y aquí marca dos segundos. De esta posición 90 a esta posición 100, el cronómetro también va a marcar un intervalo de tiempo de un segundo, porque aquí está marcando dos segundos el reloj y aquí está marcando tres segundos. Entonces tengo tres desplazamientos de un segundo cada uno. Y noten algo interesante, es que mientras el objeto va avanzando, por lo menos de esta posición 70 a la posición 100, se puede notar que la velocidad se reduce, porque en este intervalo de tiempo de un segundo, el carro avanza más de lo que avanza en este otro intervalo. Aquí avanza 20 metros y aquí avanza solamente 10 metros. Entonces eso quiere decir que este carro está avanzando, realizando un MRV desacelerado. Por lo tanto hay una aceleración en contra de esta velocidad que no sabemos cuánto es, no sabemos cuánto es el módulo de esta aceleración. Los segmentos que tengo aquí son justamente las longitudes que va avanzando el carro. Ahora, tampoco conocemos cuánto es la velocidad en esta posición, tampoco la conocemos aquí y aquí. Sin embargo, como aquí la aceleración es, ya le he puesto una letra, la multiplicación de la aceleración por un segundo sería la reducción de la velocidad en este intervalo de tiempo de un segundo. Por lo tanto, la velocidad aquí no necesito colocarle una incógnita adicional por más que no la conozca. La velocidad aquí se puede calcular en función de esta incógnita que ya puse como letra V y esta otra incógnita que es la aceleración. Esta velocidad final será esta velocidad inicial menos la reducción de velocidad que es este producto. Entonces la velocidad aquí será la velocidad V anterior menos la aceleración por un segundo. Como aquí vuelve a pasar un segundo, la velocidad aquí será la anterior menos la reducción de velocidad que nuevamente es A por un segundo. Por lo tanto, la velocidad aquí será la velocidad anterior menos la aceleración por dos segundos que sería la reducción, ¿no? Desde aquí hasta aquí. O si quieren, también pueden verlo desde esta posición a esta posición. A V menos A por uno quítenle otra vez A por uno y le va a salir V menos A por dos. La velocidad aquí la saco igual. Otra vez la velocidad se vuelve a reducir en el producto uno por A. Por lo tanto, aquí la velocidad sería V menos A por tres. Y con eso ya tendría las velocidades cubiertas. Las longitudes que avanza el carro aquí es de 10 metros, aquí es de 20 metros y aquí no sé cuánto es porque no conozco la posición. Aquí sería de 70, que es esta coordenada, menos X sub cero, la longitud que avanza el carro. Muy bien. Con esto podemos notar que el único intervalo de tiempo donde aparece la posición, el X sub cero que me piden a mí determinar es este segmento. Por lo tanto, voy a usar alguna ecuación del MRUV en este segmento. Voy a usar la ecuación de longitud. ¿No? La ecuación de longitud es distancia igual a la velocidad promedio por tiempo. En este intervalo de tiempo de un segundo, reemplazo esta que es la velocidad inicial, reemplazo esta que es la velocidad final, lo divido entre dos y lo multiplico por el intervalo de tiempo que es un segundo. Eso está escrito aquí. La distancia que avanza el carro aquí es 70 metros menos X sub cero igual a la velocidad inicial que es V más la velocidad final que es V menos A por un segundo entre dos por un segundo. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, lógicamente se nota de que no se puede resolver. Porque aquí tengo por ejemplo una incógnita que es la posición X sub cero. Aquí tengo otra incógnita que es la velocidad inicial. Y aquí tengo otra incógnita que es la aceleración. Entonces, en matemáticas les van a enseñar a ustedes que cuando ustedes tienen una ecuación con tres incógnitas o tienen en general un problema con tres incógnitas, el problema solo se puede resolver si tú consigues plantear tres ecuaciones. Ya en la universidad les van a enseñar que tienen que ser tres ecuaciones linealmente independientes. Yo necesito plantear dos ecuaciones más porque aquí ya tengo una. ¿De dónde voy a sacar esa ecuación que me falta? Bueno, aquí tengo otros dos segmentos que sí sé cuántos metros son los que se avanzan. Aquí tengo un segmento de 20 metros y aquí tengo otro de 10. Entonces, puedo volver a utilizar esta misma ecuación, pero en este segmento y en este otro segmento. Entonces, a esta ecuación le voy a llamar uno y ahora voy a determinar o voy a utilizar esta misma ecuación del MRV de la coordenada 70 a la coordenada 90. En este tramo lo que avanza el carro es 20 metros, entonces aquí tendría 20 metros. Igual la velocidad inicial en este tramo, esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Entonces, aquí reemplazaría la velocidad inicial, aquí la velocidad final entre 2 por el intervalo de tiempo que es de 1 segundo. Si el 2 pasa aquí a multiplicar y el 1 segundo pasa a dividir, aquí tendría en el lado izquierdo 40 metros por segundo. Y aquí al lado derecho me va a quedar V más V sería 2 veces V menos A por 1 menos A por 2 me va a quedar menos A por 3 segundos. Entonces, esta sería mi segunda ecuación. Me faltaría una tercera ecuación para poder tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas y saber que el problema lo voy a poder resolver. Esa segunda ecuación la voy a determinar o la voy a obtener analizando el MRV de la posición 90 a la posición 10 donde el auto avanza 10 metros. Entonces, nuevamente uso esta ecuación en este intervalo de tiempo de 1 segundo esta es la velocidad inicial esta es la velocidad final por lo tanto esos 10 metros sería la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el intervalo de tiempo que es 1 segundo. Nuevamente aquí tendría el 2 puede pasar a multiplicar el 1 segundo puede pasar a dividir me va a quedar 20 segundos y en esta suma me va a quedar 2 veces V nuevamente pero menos A por 2 menos A por 3 me quedaría menos A por 5 segundos. Esta sería mi ecuación 3 entonces ya tengo 3 ecuaciones las 3 son linealmente independientes y con esas 3 ecuaciones yo puedo determinar esta posición X sub 0 eso resulta ser un problema ya más matemático que físico incluso desde el momento en que yo dejé de trabajar directamente sobre este esquema ya no es un problema de física ya solamente estoy planteando estas ecuaciones que son que vienen del esquema y resolverlas es una cuestión de matemáticas una de las cosas que podemos darnos cuenta para resolver este sistema de ecuaciones es que la ecuación 2 y la ecuación 3 no contienen al X sub 0 contienen solamente dos incógnitas que son la velocidad y la aceleración entonces de estas dos yo podría determinar ambas una forma de hacerlo como aquí se repite el dos veces la velocidad y aquí también se repite el dos veces la velocidad podría restar esta ecuación menos esta ¿qué significa restar esta ecuación menos esta o esta menos esta? significaría que vamos a restar las partes izquierdas del igual y las partes derechas del igual entonces restando 2 menos 3 al lado izquierdo en 2 tengo 40 al lado izquierdo en 3 tengo 20 por lo tanto en el lado izquierdo de esa resta tendría 40 menos 20 al lado izquierdo al lado derecho de 2 tengo 2 v menos a por 3 y al lado derecho en 3 tengo 2 v menos a por 5 por lo tanto la resta sería 2 v menos a por 3 menos 2 v menos a por 5 hay que tener cuidado aquí con los paréntesis con los signos ahora 40 menos 20 del lado izquierdo me quedaría 20 2 v menos 2 v se van a cancelar y menos a por 3 menos por menos me quedaría más a por 5 sería 5 menos 3 sería 2 o sea me quedaría a por 2 segundos de esta ecuación yo puedo despejar fácilmente la aceleración pasando a dividir el 2 10 entre 2 o 20 entre 2 sería 10 metro entre segundo entre segundo me quedaría metro entre segundo el cuadrado nuevamente el análisis dimensional es correcto me está saliendo correctamente las unidades de la aceleración sustituyendo ahora esta ecuación el valor de la aceleración en cualquiera de estas dos ecuaciones anteriores yo voy a obtener la velocidad lo voy a sustituir en 2 que es esta ecuación tendría entonces 40 menos 2 veces v menos ahora si reemplazo la aceleración que es 10 metros por segundo al cuadrado por el intervalo de tiempo que es 3 segundos en esta ecuación tendría entonces que noten que aquí va a salir 10 por 3 sería 30 metros por segundo pasa a sumar porque aquí está con un signo menos 40 más 30 me quedaría 70 metros por segundo igual a 2 veces v el 2 pasa a dividir por lo tanto la velocidad me quedaría 35 metros por segundo entonces ya sé que esta velocidad es 35 y hace que esta aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado a partir de aquí ahora lo que yo haría sería sustituir la velocidad y la aceleración en esta ecuación 1 para poder calcular cuánto valía esta coordenada x sub 0 sustituyendo entonces la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación 1 es decir el valor de la aceleración el de la velocidad en esta ecuación 1 tendríamos entonces 70 menos x sub 0 igual aquí v más v lo estoy colocando ya 2v y a por un segundo aquí también lo estoy colocando como a por un segundo ya he reducido la ecuación 1 y sobre esto es que voy a sustituir los valores de la aceleración y la velocidad tendría entonces 70 menos x sub 0 en el lado izquierdo igual a 2v pero como la velocidad es 35 dos veces la velocidad me quedaría 70 metros por segundo la aceleración que vale 10 metros por segundo al cuadrado por un segundo me va a quedar 10 metros por segundo también 70 menos 10 sería 60 60 entre 2 sería 30 metros por segundo por un segundo me quedaría 30 metros aquí al lado derecho 70 metros menos x sub 0 sería entonces igual a 30 metros y aquí el 30 puede pasar a restar al lado izquierdo y el menos x sub 0 puede pasar al lado derecho por lo tanto 70 menos 30 me quedaría 40 metros el valor de esta coordenada inicial